En una casa del centro de Tuxtla Gutiérrez, se resguarda una reliquia familiar que aseguraron tiene más de 200 años. Es la imagen de un Cristo conocido como el Señor del Calvario, que es celebrada cada mes de octubre. La tradición del Señor del Calvario data del siglo XVIII, más o menos, hace tres siglos. ¿Por qué? Porque el Cristo perteneció a mis tatarabuelos. Entonces, para nosotros, octubre representa el mes de la fe, el mes de la cultura, el mes de la tradición y el mes de la unión familiar. El Cristo no solo tiene un significado para nosotros como familia, también para las personas que nos acompañan. Este Cristo tiene una historia muy simbólica para esta familia de tradiciones tuxtlecas. La actora Albacea comentó que la imagen era de su bisabuelo y ha sido heredado de generación en generación. Mi bisabuelo paterno, él era de 1800 y él decía que sus papás ya lo tenían. A mediodía es el rezo y temprano pues se da pozol, a veces don Chafaina y a veces barbacoa. Este Cristo antiguo ha sido heredado a más de cuatro generaciones y su festividad principal se celebra en Tuxtla Gutiérrez el 22 de octubre. Esta imagen se encuentra en una casa del barrio del mismo nombre. Nosotros celebramos el Señor del Calvario desde que mis tatarabuelos le hacían sus rezos, pero año con año pues se incrementó más el número de personas, la afluencia de personas. Y nosotros pues estamos muy contentos y felices de recibir acá en la casa de mi mamá las personas que nos vienen a visitar para honrar al Señor del Calvario en las festividades. Nosotros pertenecemos al barrio del Calvario, estamos en el pleno centro de Tuxtla, en pleno corazón de Tuxtla. Años de tradición se han mantenido gracias a esta familia tuxtleca que resguarda esta imagen antiquísima, que seguirá manteniendo el legado que fue heredado. Y para nosotros es la verdad muy gratificante poderle dar gracias a Él y gracias a Dios de que podemos respirar cada respiro que nosotros tenemos. Ha sido gracias a nuestra fe. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomi.